hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su amigo y su reportero mario guevara aquí como siempre dando las noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno quiero comentarles un poquito de mi crónica de hoy tiene que ver con esa historia no de que muchos muchos de los inmigrantes que llegamos a este país tal vez uno de los sueños es vivir bien lucir bien pues justamente en el hecho de lucir bien estamos en un riesgo latente de ser estafados fíjense que en las redes desde que las redes sociales tuvieron su auge desde que el internet y la tecnología se disparó más o menos en la última década sobre todo la última década con la llegada de muchos inmigrantes a eeuu y que están en las redes sociales y que no conocen los peligros de esto fíjense que las estafas están al por mayor antes había tiendas piratas donde vendían ropa de marca bolsos que no eran realmente legítimas no eran eran falsificadas pues y antes las vendían en tiendas así esporádico en intermedio entre medio con las con las de verdad con las reales ahí vendían esas cosas falsificadas chafa le decimos ya mi país pero hoy en día las redes sociales se han convertido en el principal aliado de estos estafadores de estos piratas que venden contrabando fíjense que yesenia ledesma es una jovencita 23 años apenas cualquiera cuando se habla de esto piensa de viejas ya mujeres mayores o hombres mayores ya viejos que van a tienen todas sus mañas a vida y por haber pero no es el caso fíjense que ledesma yesenia ella a pesar de su corta edad y amasó estaba pasando una fortuna ella en vendiendo vendiendo objetos bolsos bolsos de mujer billetera de hombre ropa calzado lociones etcétera de marca de la marca gucci y otras otras marcas carísimas que después en teoría verdad son para se supone gente hay clases en que realidad la hay clases la alta clase no la hace la ropa esa es una confusión que la gente piensa allá afuera creen que andar exhibiendo caballito de esta clase no señores ni andarse siendo caballito ni andar exhibiendo lagartito no llevar clase a uno la clase se muestra de otra manera la clase se muestra con educación con buenos modales sirviendo al prójimo haciendo honesto íntegro eso se ahí se muestra la clase no no con ropa pero pues la gente hoy en día cree lo que cree lo opuesto y pues está yesenia ledesma estaba vendiendo todo ese tipo de cosas en marketplace tenía dos grupos en facebook y ella hacía y ella hacía live facebook live y decía ahora vamos a ver mira lo que tengo productos nuevos recién llegados y hacía su show no y ahí va el montón de gente comprarle le ordenaba que ya recibía por ser le recibía por cacha por vermo recibía por todas las aplicaciones había y por haber recibida dinero ella de las ventas inlegítimas que hacía y así vendió 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 y la gente contenta que andaba ropa de marca y por un bajo precio cuando no sabían de que andaban ropa pirateada no obviamente las cosas duran duran poco tiempo la ropa de marca dura poco tiempo la ropa de marca dura mucho tiempo de lavada tras lavada y sigue y la ropa que no es de marca se acaba rápido entonces rápidamente la gente notaba el cambio pues este niña etcétera fue así como la de ahí e inmigración finalmente le pusieron el ojo y le cayeron la investida ya la restaron en a finales de 2020 en agosto de 2021 ya fue a la corte y decidió declararse culpable porque sabía lo que se le venía encima la fiscalía le va a pedir 10 años de cárcel la fiscalía le va a pedir cuarto millón de dólares 250 mil dólares de multa y ella pues decidió mejor declararse culpable a cambio de su cooperación el juez le redujo la sentencia pero drásticamente o sea fue demasiado en leve 30 días de cárcel le dio apenas 30 días y o sea yo conozco gente aquí en georgia que que por falta menores de tránsito como manejar sin licencia se echaba 30 días en la cárcel o sea no diga o hasta tres meses cuatro meses antes con inmigración echaban seis meses por una falta de manejar sin licencia y ahora en día esta mujer verdad viene 30 días sobre hasta la cárcel en la cárcel cumpliendo su condena 30 días valida en 25 días y este eso sí le quitaron su casa una casa por la cual ella había pagado 65 mil dólares constante y sonante o sea también está viendo el negocio de piratería que es 65 mil dólares los pagó constante y sonante de una casa ella confesó que es una ganancia producto de las ganancias ilícitas de la venta de productos falsificados y pues obviamente esto representa mayores daños al gobierno eeuu al estado a las empresas porque imagínate si por ejemplo la toda esa marca de ropa de marca que que la ellos la confeccionan bien y la venden a un precio módico a un precio alto no sé cualquiera que sea pero viene una una falsificador un falsificador y le pone su marca pero la vende re barata le está tirando el mercado a lo que realmente pagan impuestos a lo que realmente tienen empresas trabajadores para ellos así es eso lo malo del contrabando perdón eso lo malo de la piratería que tiran al mercado los 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 negocios legítimos así es que bueno pero ya ya se aprendió la elección esperamos una chamaquita de apenas 23 años ya con su vida bien marcada para siempre pero le fue bien 30 días de cárcel para toda la plata que eso le fue bien cuídense mi gente que lo bendiga su amigo su reportero mario gara recuerda lo vio primero aquí que dios me lo bendiga y compartan este vídeo